¿Tienes dificultades manejando tu cabeza, tus emociones? Bueno, una de las cosas en negociación es que podemos llegar a ser nuestros peores, peores enemigos. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde surge esto? Los peores enemigos somos cuando no nos preparamos bien en nuestra cabeza. Nuestro mindset tiene que estar, tenemos que estar focalizados justamente a cultivar una relación con la contraparte. Muchas veces la confrontación hace que tengamos que ir a una negociación. Y es difícil pensar de que si yo estoy enfrentado con esa persona, ¿cómo? Si yo tengo emociones muy negativas con esa persona, ¿cómo puedo superar eso para lograr un buen acuerdo? Para lograr un acuerdo en donde ambos podamos vivir. Hay gente que se autodestruye, empiezan a pensar mal, empiezan a pensar mal y se autodestruye. Y llega un momento en que no hay nada bueno para ninguna de las partes, sino esa autodestrucción. Entonces, rompe ese vicio, rompe eso. Si estás en una discusión, si estás en una pelea por años, rompela. No sigas en esto. El mindset es, bueno, la relación a largo plazo tengo que trabajar. Eso es un punto. Después tenemos que trabajar en la forma en cómo generar la creatividad, resolver problemas y, ¿no es cierto?, en manejar nuestras emociones. Déjame que te muestre a qué me refiero con el tema de crear problem solving. Todo el mundo lo primero que busca es resolver un problema. Para eso estamos en una negociación. Llegamos a la negociación porque estamos tratando de resolver un problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por lo general, yo veo que vos querés resolver tal problema. Hasta que empezamos a trabajar juntos y me doy cuenta que eso no es lo que vos querés resolver. No tenés dolor en ese problema, sino que es más específico en otro punto. Ese es uno de los grandes problemas de los negociadores. Que la gente está negociando y no se da cuenta que no todo el mundo quiere resolver todos los problemas que uno tiene. Porque no podríamos vivir si no tenemos un montón de problemas. El tema está que tenés que utilizar la creatividad para resolver el problema que le genera dolor a tu contraparte. Escucha bien esa parte. Que le genera dolor a tu contraparte. Entonces, el mindset. Si yo tengo un mindset que yo sé que estoy enfrentado con esta persona, yo sé que estoy enemistado, yo sé que no. Pero mi mindset a largo plazo. Después que superemos este conflicto, a largo plazo, ¿cómo va a ser? Entonces, empezar a trabajar. ¿Y qué es lo que le genera el conflicto? Hay gente, hay negociaciones que nosotros hacemos donde nosotros escribimos, escucha esto, nosotros escribimos lo que ambas partes van a decir de lo que sucedió. ¿Para qué? Para limpiar eso. Y por ley, legalmente, ambos se comprometan a decir, bueno, mira, este hubo un problema, lo solucionamos, le deseo que le vaya bien, le deseo esto, le deseo lo otro, y ya está. Entonces, ambos negociadores nos ponemos de acuerdo para que el problema, si bien no se elimina lo que sucedió, trae un nuevo aire. Y ambos están de acuerdo en estar ahí. Y eso te ayuda a tu mindset a trabajar. Esa resolución de problema. Acuérdate, una vez cuando la planteamos, era una empresa pequeña, con una empresa más grande, una empresa de unos 50 millones de dólares, y estaba adquiriendo una de 2 millones. Entonces, uno de los problemas fue varios incidentes que hubieron. Y el hecho de que nosotros pusimos en la cláusula cuál va a ser el new release, qué es lo que se va a decir, cómo vamos a anunciar este arreglo, y que ambas partes se deseaban lo mejor para ambos, eso generó, en ambas partes, generó porque el CEO no podía llegar a ser visto mal. Y por otro lado, la persona de la empresa más chica tenía una muy buena reputación y no quería afectar fundamentalmente por un montón de años y años con clientes y gente muy influyente. Entonces, no te olvides, la creatividad del problema vos la podés resolver cuando ambos están con un mindset, posicionados, buscando, generar sinergia, generar sinergia, terminar con este conflicto. Con la negociación muchas veces es eso, terminar con ese conflicto que no le está haciendo nada bien a nadie. Entonces hay que hablar estos temas, hay que discutir estos temas, y tenemos que llegar a un acuerdo en cómo podemos beneficiarnos ambos. Y el tercer punto es justamente el manejo de las emociones, porque consideramos como que las emociones es algo, antes se hablaba de que hay que eliminarlas, pero no hay que eliminar las emociones, las emociones son algo muy importante. Lo que tenemos que hacer es que las emociones jueguen a mi favor. Y acuérdate una cosa, en mi libro, Nunca temas negociar, yo lo explico muy bien que las emociones son muchas veces el 90% de nuestras decisiones. No decidimos con quién trabajar, más importante decidimos, bueno, me siento cómodo, emocionalmente compatible, hay química con esta persona, entonces quiero trabajar con esta persona. Entonces busco la lógica para justificar ese interés que yo tengo de trabajar. Entonces siempre es más importante que pensemos bien que nuestras emociones las podemos manejar, podemos manejar en el buen sentido, podemos trabajar con ellas, y hay emociones que no me ayudan. Si yo sé que tengo una emoción en este momento de anger, como dicen acá, estoy muy enojado, estoy muy enojado. Bueno, lo mejor sería, decirle a mi contraparte, hay estudios en la Universidad de Michigan que me han hecho decir, mira, estoy muy enojado en este momento, emocionalmente no estoy estable, te molesta que charlemos de tal y tal tema primero y después llevemos algo que te va a relajar un poco, que te va a hacer sentir un poco más cómodo. Te vas a sorprender la cantidad de veces que nos hemos hecho eso porque, le he dicho a mi cliente, mira, te veo mal, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no tengo un receso? ¿Por qué no hablamos? No, 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 trabajemos con esto. No, 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 para, para, y tómate ese tiempo para emocionalmente estar más tranquilo. Porque cuando no estamos emocionalmente tranquilos es cuando peor nos va. Y la parte emocional es clave en toda negociación. Tenemos que buscar esa tranquilidad, tenemos que buscar que ambos, ¿no es cierto?, la contraparte como nosotros, estemos en una posición de que puede entender que estamos libres de expresarnos, estamos libres de ayudarnos mutuamente. Y ahí está, este manejo de emociones se da fundamentalmente en algo que es el mindset, en algo que yo necesito estar tranquilo para poder crear mejores acuerdos. Y ahí se da en solucionar el problema. Tengo que solucionar el problema, tengo que solucionar el dolor, tengo que descubrir eso. Esa es la parte central de la negociación. Y si yo estoy emocionalmente, si estoy mal, si estoy histérico, si estoy preguntando mal, mi actitud, tenemos que trabajar sobre cómo respondo. Cómo yo respondo a la contraparte. Dice muchísimo de mi personalidad, de cómo estoy trabajando, cómo quiero llegar a lograr este acuerdo. Es fundamental que estudiemos. Y ahí es donde la preparación viene fantástico. Porque la persona que se prepara es la persona que sabe cómo va a responder. Y trabaja en forma distinta. No te olvides, siempre trabaja en esa parte. Trabaja, investiga cómo vas a responder. Fíjate cómo estás emocionalmente. Si vos sabés que estás teniendo actitud, trata de mover esa negociación. Trata de pedir tiempo. No vayas a una negociación. Y siempre hay formas de hacer. Durante una negociación, algo muy simple. Entonces, yo digo, mira, voy a tener un llamado, estoy esperando un texto. Cuando me den el texto, les voy a pedir disculpas. Pero tengo que... Entonces, uno lo controla eso. Y cuando uno ve que uno está mal, uno chequea, chequeo mi teléfono y digo, ¿sabes qué? Tengo que hacer el llamado. Deme un minuto. Y entonces ahí me tomo. Y me tomo el tiempo de respirar. No te olvides. Respira bien. Respira profundamente. Confía en vos. Nadie va a confiar en vos. Nadie te va a ayudar a que confíes en vos. Estás vos para hacer eso. Tenés que hacerlo vos mismo. Es clave el sentirse bien. Y bueno, y busca entender. Y podés preguntar. Yo realmente no entiendo. Sí, bueno, comprendo el problema. Pero ¿por qué quieren solucionar ese problema? Bueno, por ejemplo. Pero siempre busca cuál es el dolor de ellos. Aunque eso es algo que ellos no te lo van a querer decir. Pero uno tiene que investigar ahí. ¿Para qué? Para que uno estratégicamente y utilizando empatía, como lo dice en mi libro, Nunca temas negociar. Te invito a que vayamos a ver un video sobre la empática historia persuasión. Eso te va a ayudar. Porque cuando uno tiene un proceso, cuando uno tiene un método efectivo, es cuando más acuerdos y más beneficios vamos a tener para ambas partes. Vas a estar sorprendido. Entonces vamos ya mismo a ver Nunca temas negociar. Ya mismo.